Aprovechar estos espacios es muy importante, ya que así como se aprenden cosas nuevas, también se aprende a cómo utilizarlas en el mundo. El mensaje que le doy a los jóvenes es que si tienen la oportunidad, no desperdicien esos espacios. El mensaje que le doy a los jóvenes es que le doy a los jóvenes.